Hoy estamos aquí con un propósito que es seguir dividiéndonos con lo que es la lucha libre. Y dijimos hace un tiempo que me voy aquí en Terebanía y vamos a hacer una moción muy importante. No queda nada más, señor director, que corra el video. Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás visita y detenente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante mi control de tu cuerpo y tu mente no te vas a escuchar exactamente el tiempo y su efecto no es a ver si nunca desde contrarrestarlo será inútil mejor de la familia. El concepto original de Ido Luan nace en 1994 cuando Víctor Quiñones funda en Japón una compañía con un enfoque total en el desarrollo de nuevos talentos y la continua evolución de la lucha libre. En 1999 traslada su visión a su padre y su deseo de desarrollar una nueva generación de luchadores puertorriqueños. Y es así cuando junto a Sabio Vega y Miguel Pérez con el apoyo de la entonces WWF y su voz en español Hugo Sabinovich que Víctor Quiñones funda la IWA Puerto Rico. La empresa es una combinación de estrellas establecidas junto a un grupo de futuras estrellas que apenas daban sus primeros pasos en la lucha libre. Con mucho trabajo y sacrificio la IWA alcanzó niveles nunca imaginados éxito tras éxito lleno tras lleno hicieron de la IWA la mejor empresa en Puerto Rico hasta que un día lamentable e inesperadamente Víctor Quiñones nuestro querido vitín falleció. Sabio Vega y Miguel Pérez decidieron continuar unidos como hermanos y lograron mantener la idea viva hasta que un día abruptamente y sin explicación oye Víctor ¿Víctor por ahí? ¿Ve más siempre? ¿Qué pasó con la compañía? ¿Qué pasó con la compañía? Si Miguel tuvo que ver algo si fueron los dos ¿Quién diablo fue? ¿Por qué esto ya no es lo que era antes? ¿Por qué ya esto no está? Hay historias que nacieron para no ser contadas ¿Por qué? Que se la van a venir ¿De dónde están? ¿De qué siguieron me llevo conmigo? ¿Qué? No importa la gente Hay secretos que tanta gente quiere saber y nunca van a saber nada Alguien tiene que saber lo que pasó aquí desde el detalle más chiquito hasta el más grande se decía se calculaba meticulosamente para que el producto saliera como debe ser y dentro de esa atmósfera se enseñaba ese complemento de cosas hicieron que despertara la pasión en la gente esa pasión a ti se le fue a sentir por eso yo insisto porque yo sé que hay algo que te apagó esa pasión y yo sé que hay algo que tú no me estás contando a mí sabes lo que está pasando pero no estás haciendo nada ¿Dónde creer? He sembrado muchas semillas There's a good chance that the island way might be starting up again You are? If it does start up will you go back? Finalmente tengo lo que yo quería para hacer vuestros sonidos y el de la chica ¿Pero qué dijo como ya está? Como en los buenos tiempos aquellos que estaban enseñando compañía Compró computadora disco compró todo ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde está sacando el dinero? ¿Quién está sacando esto? ¿Dónde está sacando esto? ¿Dónde está sacando esto? ¿Dónde está sacando lo mismo? ¿Dónde está sacando mi amigo? ¿No lo voy a poner? ¿Quién lo está haciendo lo bueno? ¿Quién está haciendo lo bueno? Están empezando a caer a mi, ¿por qué? Ahí es un buleón Y voy a incluir Samyam en nuestra familia, ¿ok? Él ha salido algo malo para nosotros también Bien, ahí no buleó, hermano Misterio María He sembrado muchas semillas Lo que tú quieres saber Yo no te lo puedo matar ¡Andrés, como quieras! ¡Vos a la calle! Llega a su acción Achei de Barbo En Boricua Mayor, Sábio Vega En vecinas, Riqui Bajó En el octubre, lujo a la reina Havana La tigre y la pesada, todo el daño El rey de la lucha libre, Chico Isla Fumarista de El Profe El hombre de Cuba, Slash Peno El antiguado, con los ojos, Miguel Pérez El monstruo, el maracachipa, cura tan castigo El ilegal Chicanos Los labiosos, Bits Isla V El maracipa Estefano El adeno dorado, Joe Bravo El matado El paraúsa Luz La laser reding, Peragito Astros El sensacional perdido Invitados a los extraes La pareja con la excedencia de los ochentas Marge y Chris Sí, los hermanos John Park Notas, Mega Estrellas Juegos y Polineses En Bredenibre.com Revive la historia De la empresa que marcó una era En la lucha libre profesional en Puerto Rico Serán tres fechas De acción tan cerca Que duele Una vez más Quedará demostrado Que en la idolidad Nada es Lo que parece ¡Idoloa! 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 Hace mucho tiempo que ustedes nos venían Yo quiero presentarles a ustedes El director de talento De mi compañía La ídoloa Mi hermano Dennis Rivera Anto Supl odor Lo que bueno en la familia De la lucha libre en Puerto Rico Vuelve un aplauso Esa es la presa que nos regresa porque la lucha viva en Puerto Rico tiene su parancada. Qué bueno que eventos como estos se están dando, pero lamentablemente esta vez una copa ya establecida. La IWA sí nos fue. Y la IWA en el 2019 regresa con un pacto total en Cuba, con sus estrellas. Pero no va a quedar ahí porque la IWA después de ese tour se queda en Puerto Rico y regresa en el 2019. Por eso tengo este encargo, porque yo vengo de esa compañía, mucha gente que está allí viene de esa compañía y ustedes han sido los testigos de cada evento, de cada lucha que estos señores aquí han hecho. La IWA se caracterizó por ser la casa de la nueva generación y en el 2019 va a ser igual. Porque yo quiero que todos estos talentos por igua que hay de sobra de aquí, y lo digo con nombre de WBC, W1WL, CWA, si quieren hacer las cosas bien y ser la nueva generación desde el 2019, esta es la compañía que tiene que estar. La vida es la zona que quiere ser la zona. Por eso he dicho lo único que me dejo decir es, en el 2019 las cosas van a ser a mi manera. ¡Gracias! 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 son a estos viejos, viejos llenos de ego, no vengan a venderle sueño a la gente, la gente sabe que nosotros los puros machos enterramos a la IWA, la IWA está más profunda que Víctor Quiñones, estamos en la era del macho y eso ustedes lo saben, yo acabé contigo, yo te pasé el trasero, Apolo contigo también, de mi Rivera te retiramos, con qué cara vienen ustedes aquí a prometerle a la gente que va a ver IWA en el 2019, yo les puedo asegurar una cosa, que la IWA está muerta y que el 2019 va a continuar siendo la era de los puros machos, así, que tal si le damos un bolsillo a los viejos estos de lo que va a ser en 2019, perdónenme ustedes, IWA la respeto porque Víctor Quiñones y yo con Sabio Miguel afundamos, ustedes se van a ver en el mapa, fuera, vamos a la papa, seguridad, seguridad, vamos a sacarlos de tu puro macho, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera, 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 fuera a decirte algo. Tuvieron las pelotas para presentarse aquí y hablar la babosada que hablaron. Pero te voy a decir algo para el inferno y el resto de los pecados. En el 2019, yo voy a abrir mi casa otra vez. Y yo te reto a que con las mismas pelotas que tú tienes, vayas a la puerta de mi casa. Porque ¿sabes qué? Yo te voy a decir a ti, bienvenido a la casa de sabio. Y muy sencillo, te voy a decir, porque ahí, en ahí, con el lugar, las cosas que van a hacer a mi mañana, o para que sí. ¡Fly, respetando! ¡Fly, respetando! ¡Fly, respetando! ¡Mamil, respetando! ¡Zwíntios hermanos! ¡Gracias!